No, te dice así. Cuando he mirado mi sombra, yo la comparo tal como soy. Cuando he mirado mi sombra, yo la comparo tal como soy. O de pronto seré el sol que me dibuje en la tierra. O de pronto seré el sol que me dibuje en la tierra. Ay, ve que comprenda que ella siempre será lo que soy. Y que de pronto me voy y ni la sombra me queda. Y que de pronto me voy y ni la sombra me queda. He perdido tantas cosas que me enguallaban al recordarlas. He perdido tantas cosas que me enguallaban al recordarlas. Porque son cosas del alma, que yo no olvido un momento. Porque son cosas del alma, que yo no olvido un momento. Perdió un amor, por ejemplo. Por eso sufro esta pena. Que me tenía tan contento. Y hoy ni la sombra me queda. 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 No. ¡Gracias! ¡Harebola! De un aguacero de amor me nace un río de sentimientos De un aguacero de amor me nace un río de sentimientos Pero hoy se encuentra tan seco que solo queda la arena ¡Harebola! Pero hoy se encuentra tan seco que solo queda la arena Y un aguacero de pena forma otro río en mi peño Y ese sí vive el refleto que está que ahoga cualquiera ¡Harebola! Y ese sí vive el refleto hay hombre que está que ahoga cualquiera ¡Hey! ¡Hey! Yo canto todos los días Yo canto todos los días A mí la gente me quiere y cuando haría su mente que volviera Dios me decía Esto se lo digo yo Yo canto todos los días Pero Dios se lo llevó hay que recordarlo con alegría Yo soy un hombre oportuno Delante de los señores Yo soy un hombre oportuno Delante de los señores Yo me desvino este mundo a alegrar nuestros corazones Ay lo dicen las villas son Tengo ganas de cantar Y lo que está en el corazón Jamás se podrá olvidar Y lo que está en el corazón ¡Bum!